Yo quiero ver solamente a la gente de la derecha con las palitos arriba, eh Derecha Izquierda Izquierda Derecha Chicas, chicos, adivinen quién llegó ¡Sí! El cantante que está de moda ¡Winters, ángales! Y los reveladores del escenario ¡Sí! 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 ¡Para qué más! Cada vez que ando tomando, me recuerdo de tu nombre Cuando estén más borrachito, lloro amargamente ¡Toma, toma! Tratando de volver a irte en un vaso de cerveza Tal vez de esa manera yo puedo olvidarte ¡Una perrocita más! ¡Qué mala suerte yo tuve! Y triste es mi destino ¡Ay, mala suerte! ¡Vámonos, corazoncito! En busca de otros amores ¡Salud! Tal vez de esa manera viviríamos muy felices Estando lejos, muy lejos Trata de te olvidar ¡Vámonos, corazoncito! ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti pasado cuando no te vayas? ¿Llorarás? ¿Sufrirás? ¡Adiós, nena mía! ¡Adiós, nena mía! ¡Tamamos, corazoncito! ¡Adiós, romano, corazoncito! ¡Adiós, nena mía! ¡Así, nena mía! ¡Uy, uy, uy! ¡Así se baila! ¡Así se chevea! Cada vez que ando tomando, me recuerdo de tu nombre ¡Salud, salud! ¡Toma! Cuando estoy más borrachito Lloro amargamente ¡Qué triste mi vida! Tratando de olvidarte En un vaso de cerveza Tal vez de esa manera Yo puedo olvidarte ¡Qué mala suerte yo tuve! ¡Qué triste mi destino! ¡Toma mi vida! ¡Vámonos, corazoncito! En busca de otros amores ¡Corre, corre, corre! Tal vez de esa manera Viviríamos muy felices ¡Ey, ey, ey! Estando lejos, muy lejos Trataré de olvidarte ¡Ahora sí! ¡Échale! ¡Vámonos, corazoncito! Lejos, muy lejos de aquí Para no seguir llorando Por ese maldito amor ¡Vámonos, corazoncito! ¡Vámonos, corazoncito! Lejos, muy lejos de aquí Para no seguir llorando Por ese maldito amor Arturo Pacheco ¡Ey, ey, ey! Siempre con lo nuestro großrojo ¡Toma mío! Así se llora el me jumblings ¡Toma mío! Con la disciplina criptica Vámonos, caderejo, caderejo ¡Santa, ya! ¡Santa, ya! ¡Ya, raviores! ¡Señoros de la urbe! ¡Siempre con mayas producciones internacionales! ¡Ahora! ¡Este pasito! ¡Vamos bailamos! ¡Este pasito se baila así! ¡Con alegro que se baila así! ¡Así! 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 ¡Así!